No hay locas que la boca sube el pan Bueno, aquí lo tiene, lo pueden llamar Consi, conciencia, Consi, concha, concha de tu puta madre Últimamente mi conciencia y yo no nos llevamos bien O sea, nos llevamos bien en todo que no sé, sexo, salud, religión, política, educación, en nada ¿Tú tienes conciencia? Eh, no, pues ahora cuando hagamos el bucacca aquí, chico, vamos a flipar Pero, ¿a qué no tienes una conciencia argentina de 1,50?